Bueno, muy emocionados, sabiendo que justamente el símbolo de la soberanía para mí son las Malvinas y como dije en el discurso, para mí la industria también es símbolo de soberanía y lo que hicimos es ensamblar ambas cosas con este monumento. Y bueno, la idea de siempre, ¿no? Dejar un granito de arena en cada lugar del país para que nunca perdamos la memoria y algún día podamos recuperarla, ¿no? ¿Se cumple una suerte de sueño? Sí, es bastante casual a veces las cosas, pero se van dando, ¿no? Se nos ocurrió los 30 años, había que hacer algo y lo hicimos. Y le agradecí también, obviamente, a la autoridad del parque que nos han donado esto, a la empresa Horus, a través de su dueño Ferraro, que nos donó el monumento. Es bastante emocionante y bueno, es un recuerdo que espero que sirva, ¿no? Que les sirva a todos para por lo menos acordarnos de aquellos muchachos que quedaron allá y especialmente los de Berazategui. ¿Qué significa Malvinas en su vida? Y es mucho, mucho. Imagínate que un muchacho de 20 años esté yendo a Malvinas, cuando vos arrancás la vida prácticamente, es un corte muy importante. Y como dijo Acosta en el discurso también, ¿no? Es decir, nosotros fue muy particular lo nuestro, ¿no? En un momento con un gobierno militar, un gobierno que nos escondió en su momento. Teníamos hasta vergüenza nosotros mismos, muchos de nosotros por año, nunca dijimos que éramos el combatiente. Y bueno, ahora nos estamos dando cuenta que fue un error, que realmente lo tenemos que sacar afuera, lo tenemos que decir. Y bueno, obviamente todos fuimos marcados de alguna manera. Lamentablemente algunos muy marcados que se han quitado la vida acá en Continente, ¿no? Y eso también es lo que tenemos que evitar, porque ese riesgo sigue ocurriendo con algunos muchachos. Y bueno, estas cosas sirven para acercarlos, para revivirlos, para tenerlos mejor. Y bueno, de alguna manera, de lo malo sacar todo lo bueno que se puede.